Octubre en Suzuki Barranca Bermeja llega cargado de descuentos y promociones. Buscas una motocicleta de alta calidad con tecnología avanzada de excelente rendimiento y diseño deportivo, en Suzuki Barranca Bermeja encuentras la mejor opción. Barranca Bermeja traemos para todos ustedes nuestra increíble Jitzer 150 FI ABS, una motocicleta deportiva con excelentes características como tablero digital, freno de disco delantero y trasero, sistema ABS en la llanta delantera y adicionalmente a eso con un super bono de descuento de hasta 200 mil pesos para entrega inmediata. También su versión 250, una motocicleta con freno de disco de doble canal y ABS, adicionalmente a eso con un super bono de descuento de SWAT y matrícula gratis. ¿Quieres sentir nuevas experiencias y disfrutar de todos los terrenos de nuestro bello Santander? Aquí te presentamos tu mejor elección. Nuestra motocicleta DR 150, una motocicleta tipo enduro, con bajo consumo de combustible en tallertos largos y cortos, con una gran comodidad, adicional de eso también tenemos un super bono de descuento de hasta 300 mil pesos. También encuentra nuestra DR 150 en su versión FI con ABS, una motocicleta con gran comodidad y adicionalmente a eso el sistema de puerto de carga USB para carga de celulares, adicionalmente a eso contamos con un super bono de descuento de hasta 400 mil pesos. Si buscas una motocicleta cómoda y económica, en Suzuki Barranca Bermeja te invita a conocer la nueva Viva Style. Nuestra motocicleta Viva Air Style, una motocicleta liviana y de fácil manejo, ahora puedes personalizarla con tus calcomañas preferidas totalmente gratis. Suzuki Barranca Bermeja siempre tendrá para ustedes las mejores referencias con un excelente respaldo y calidad. Recuerden que los pueden visitar frente al Parque Uribe solo en Suzuki Barranca Bermeja.